Seas godín o seas emprendedor, diversificar tus fuentes de ingreso es indispensable en la actualidad. Pero no se trata de aventarte como gorda en tobogán al emprendimiento. Conoce lo que tendremos para ti en esta nueva sección de Emprende Chingada Madre, este miércoles 13 de enero, 7 de la noche, en exclusiva por ECVE.